Muy buenas noches, hoy en Noticinco una invitada muy especial, se trata de la señora Ministra del Trabajo, la doctora Clara López Obregón, bienvenida a Noticinco Ministra. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes. Ministra, definitivamente sin empleo no hay paz y es lo que se está hablando en el país, o sea, el empleo rural es una ruta hacia la paz. ¿Qué le vino a decir hoy al Valle del Cauca en este foro de semana? Desde el Ministerio hemos diseñado una estrategia que tiene siete componentes y desde luego articulados con el resto del Gobierno Nacional y bajo la coordinación del señor Presidente, desde el Consejo de Ministros, lo que se está haciendo para todo el país es una política integral de desarrollo rural que tiene muchísimos componentes, tiene el componente de tierras, tiene el componente de crédito, de la asistencia técnica, del emprendimiento y demás. Ministra, ¿estas estrategias van a permitir llegarle a estas zonas donde normalmente prevalece el empleo informal, el rebusque? Es que lo que busca es iniciar focalizando en una primera respuesta rápida, apenas se firmen los acuerdos de paz, las zonas donde más ha arreciado el conflicto armado. Allá vamos a llegar, por ejemplo, con una estrategia de empleo temporal. Empleo temporal que en las zonas rurales va muy lejos. Allá no se acostumbra a un salario mínimo legal con pago de toda la seguridad social, las prestaciones de ley. Y estos empleos temporales lo que buscan es, además, formar a las personas en distintos tipos de labores que no son necesariamente los de las faenas agrícolas. Estamos hablando de construcción de vías veredales, construcción de pequeños acueductos, pequeñas obras de esas que se necesitan tanto en las comunidades y que hasta ahora nadie había llevado al campo. Ministra, ¿y teniendo en cuenta a la mujer? Uno de los elementos muy hermosos de este proyecto es que le da acceso a las mujeres a aquellas labores que están normalmente reservadas para los hombres, que son las mejores pagas y las únicas que tienen acceso a la seguridad social. Así es que en este proyecto, en el pilotaje que hicimos con la Federación de Departamentos, que llegamos a 160 municipios y tocamos 8.500 beneficiarios, la gran mayoría fueron mujeres. Obviamente se habla de esta zona del Cauca, estamos muy cerca al norte del departamento del Cauca, una zona que ha habido directamente el conflicto armado, donde hay proyectos productivos que inclusive incorporan a los campesinos y a aquellos víctimas de la violencia, Ministra. Bueno, es que en el Cauca hay una serie de proyectos ya en curso. Nosotros, por ejemplo, hemos también liderado un proyecto de víctimas en Buenaventura que ha tenido muy buen éxito con empleabilidad de mujeres y jóvenes. El DANE acaba de entregar prácticamente en el mes de junio unos indicadores donde se mantiene el desempleo por debajo del 10%, pero preocupan poblaciones como Quibdó, por ejemplo, donde realmente el desempleo es muy alto. ¿Qué hacer también por el empleo también urbano? Hay que alertar que, dadas las condiciones de la crisis económica internacional generada por la caída de los precios del petróleo y de los productos básicos, ha habido un desaceleramiento en el crecimiento económico que nos está permitiendo mantenernos por debajo de un dígito, pero sin embargo con unos pequeños aumentos frente al año pasado. Las ciudades de Quibdó, de Cúcuta y de Armenia son las tres ciudades que más preocupan. Y allí lo que tenemos son problemas verdaderamente estructurales que tenemos que abordar con mucho más allá de programas de carácter puntual. En el Chocó, el presidente de la República, con la iniciativa pacífica que también incorpora Buenaventura, está emprendiendo una importantísima proyección de infraestructura que va a generar muchísimo empleo y condiciones para la empleabilidad de la población. Ministro, que terminó esta entrevista preguntándole, usted lo decía en el reciente fin de semana con el tema de la trata de personas. Cali, por ejemplo, es una ciudad que aporta mucho a estas ofertas laborales fraudulentas que le pintan pajaritos en el aire a muchas personas por la necesidad de emplearse y no tienen ni siquiera una filtración de sus cualidades y les ofrecen cantidades de dinero y la gente se va para otros países. Bueno, ese sí es un tema fundamental y me quiero dirigir especialmente a las mujeres. Hay muchas ofertas engañosas que se están llevando por las redes, por todos los medios posibles y están llevando a las mujeres, especialmente a las jóvenes, a condiciones prácticamente de esclavitud en otros países. ¿Nosotros qué les reconvenimos a las mujeres? El servicio público de empleo es una alternativa real y viable. En el servicio público de empleo no solamente le ayudan a empatar sus competencias con las vacantes que se están ofreciendo dentro de Colombia, incluso en su misma ciudad, para poder trabajar y tiene servicios anexos como mejoramiento de competencias a través de programas de formación en el SENA y todo tipo de apoyos para conseguir empleo, incluyendo para las personas que han sufrido desplazamiento forzado o son víctimas de la violencia, de apoyos económicos para el transporte y demás. Ministra, muchas gracias a usted por este espacio en Noticinco y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. A usted, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias.